Estoy aquí en un vareto de una fiesta en Novosibir y le he preguntado a uno que qué significan estas banderas, estas banderas de ahí, que qué significan, y me ha regalado, este hombre, me ha regalado esta bandera, está vivo de aquí, me ha regalado esta bandera de Rusia, esta bandera de Rusia.